Bueno, hemos hablado de películas Vamos a hablar de videojuegos, que es otra de tus grandes pasiones Lo mismo, hazme un top 3 De tus juegos favoritos Históricos A ver, mira Te permito sagas también Vamos a ser benevolentes Grand Theft Auto, la de Playstation La de Playstation 2 O sea, los que ya son 3D 3, Vice City y Zanandias Ok Sabes que luego ya la nueva saga es otro universo Completamente distinto, es otra onda Muy buenos, juegos maravillosos Pero la saga de Playstation 2 De Grand Theft Auto, ahí Metal Gear La saga de Playstation y Playstation 2 Ya después lo que hicieron Lo que Kojima, hablaremos de él después Pero hasta Snake Eater Maravilloso Solid, Sons of Liberty Y Snake Eater Vamos dos Una última Un último juego Ay Dios santo Pero es que va a ser imposible Es que es imposible Porque a ver, Far Cry me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Perdóname Esa elección de niño rata Total, eh O sea, lo próximo es Minecraft Esa elección de niño rata Bloodborne Bloodborne Por supuesto Pues no hubiera dicho que tú eres fan de los Souls-like No 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 sabía esta foceta tuya Mira que a mí me encanta A mí me parece un genio Mira Y si me permitirías Agarraría la saga de Dark Souls Dale, dale Bloodborne 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 Final Fantasy VII Mira que te digo Uy, 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 uy ¿Ves? Es que no me acordé No me acordé Esto tiene que ser un top 7 Bueno va Este es el número perfecto ¿Eres capaz de poner cuatro más? O sea Final Fantasy VII sería el cuarto ¿Eres capaz de tres más? A ver, la saga Mira Es que te lo pondría por grupos Venga Por grupos Por grupos A ver Final Fantasy VI, VII y VIII Va en otro grupo Y estábamos hablando de que más La saga Dark La saga Souls Bloodborne Y bueno Ya conforme vayamos hablando Se me va a ocurrir otro que No puede ser Este tiene que ir Este tiene que ir Este tiene que ir Dale Pero Ah vale Pensaba que ibas a decir otro ya No, no, no Dos o tres Dos o tres Dos o tres Exacto Venga, va saliendo Vale, a ver Hostia Es que has dicho juegos muy buenos Yo diría Yo sí que diría Final Fantasy VII Porque a mí es un juego Que me marcó a nivel ya personal Es decir Sí Me pilló en el momento justo Yo hasta ese momento A mí también Nunca había jugado A un juego complejo de verdad Con un argumento de verdad Todo era Tipo de Mega Drive Bueno, juegos básicos De Streets of Rage Claro, de repente me encuentro Con un juego De 40 horas Con un argumento increíble Personajes Yo tenía Enriquecedor Claro, era muy niño No entendí tampoco Partes que te dejaban Como que cuando tú las leías Que Cephyrus Salió de ¿Qué? Total Y no podías esperar A contárselo a un amigo Y casi ningún amigo Jugaba a eso Total La impotencia Era total Y Luego te pondría Un juego de rol Muy de nicho Que es Baldur's Gate 2 Que es rol isométrico Es complicado este Y el tercero Ojo, eh Metal Gear Solid 3 Snake Eater El mejor de la saga Y es histórico Ese juego Muy bueno A ver A mí Sons of Liberty Me gustó mucho Pero es que el final Está en Expedientes X Que te deja el culo Lleno de preguntas Y encima Cojima decidió Cambiar el argumento Y ya no A ver Pero el 2 fue muy polémico El 2 Yo recuerdo Que Raiden Era súper odiado Que a mí me gustaba Me caía bien Era buen chaval A mí me caía buenísimo Es que yo creo Que pasó mucho Como que Le pasó mucho Como a Final Fantasy VIII Que la gente lo criticó Porque no jugabas Con Snake ¿No? Final Fantasy VIII Con Cloud Exacto A mí me encanta Final Fantasy VIII Me parece brutal Está muy bien hecho Ese juego Muy lindo Muy bueno Muy putamente bueno Y Artemisa Creo que se llamaba En España Me parece una de las mejores Villanas de toda la saga Sin duda Era una hija de puta Tremenda Pero Con respecto a A lo que estábamos hablando Antes Sí, totalmente amigo Totalmente Snake Eater Era Uff Era emocionante Tenía tantos Tantos Truquitos Que podías hacer Tantos detalles De genio Dime tú si Llegabas a matar A Ocelot Game over Acá Jodiste con Ah, claro No, no, sí Ese detalle Era tan bueno No, y luego ponía Como Time Paradox O algo así Time Paradox Exacto La caete Yo creo que me lo pasé Como seis veces O sea Dien ¿Tú te acuerdas del combate Contra Dien? El francotirador Sí Oh, por Dios Por Dios Contra el viejo Tú sabías que lo podías matar Antes que Al principio Yo lo hice Tú lo podías matar Al principio Sí señor Le pegabas un tiro Moría y ya no tenías el combate Oh, oh Tú te podías esperar Y se moría de viejo Sí Si avanzabas el tiempo Moría de viejo Y te decía Lo típico el códec Eh, ha muerto Y tú Ah, vale Puta madre O sea Era la obra de un genio Snake Eater Además la banda sonora Esa canción Time James Bond Se te ponen los pelos del culo Como escarpias Cuando subías la escalera Esa imagen ¿Te acuerdas esa escena De subir la escalera? Dios, la escalera Y otra cosa Otra cosa El final cuando Le ganas a la jefa Fade boss Y te piden que le dispare Eso es Que Uy Que duro Que duro Eso Uf Momento Es que es un momento Más grande que la vida Eso es un momento De videojuego Maravilloso Sí Kojima para mí es un genio Ya sé que has visto Veo que tú Últimamente No te gusta tanto ¿A ti no te gustó El Metal Gear Solid 4? Ay papá Es que se fue muy a la mierda Jordi O sea pasamos de ciencia ficción A A A un episodio De 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 Black Mirror A metafísica A metafísica Porque A ver Hay dos épocas de Kojima Una cuando era Y otra cuando Empezó a meterse A psicotrópicos Cuando empezó a drogar Seguro Pero con Con la goma Empezó a meterse No sé Y Y ya veías ballenas Voladoras Y escenas de fantasía Que gente con O sea No Hay una época Kojima Que Él quería ser un director De Hollywood Que es su mejor época Que es Metal Gear Solid Es un blockbuster De Hollywood Snatcher Polisnauts Que son Obras grandes Suyas Pero ahora El tipo Está muy ido A la mierda ¿No te gustó Death Stranding? Ni lo quise probar Porque sé que O sea Porque Porque debería probarlo Como experiencia Sí Te lo recomiendo Como Que no creo Que te lo pases Porque me huelo Que no te va a gustar Nada Pero es una experiencia Diferente Ahora que estamos todos Con clones de juegos Al menos Ha intentado innovar Y eso sí que se le tiene que Recomendar Es que ¿Sabes cuál es el problema? David Lynch Pasó de Paul Verhoeven Pasó de Paul Verhoeven A David Lynch Es que a mí David Lynch Me cuesta Me gusta Pero me cuesta Me molesta bastante David Lynch Me parece que Le enreda las cosas Adrede Y no le veo No le veo El queso a la tostada No le veo No le veo El motivo No le veo Lo artístico No le veo El house A ellos Y dicen que es un genio No sé El tipo te agarra un guión Le hace copipasta A los párrafos Se los pone Todos desordenados Listo Obra de arte Pero vete un poco Y haciendo pasitos de ballet A la reputa Que te parió David Lynch Y a Kojima le pasa Y a Kojima Me parece que también Le pasa ahorita Últimamente eso Se fue muy al carajo Y hasta su aspecto personal Tiene la barbita La cosa Es un hippie No Se ha vuelto hippie Kojima Se nos ha ido Se ha vuelto hippie Sí Ya tiene la cosa La vaina Yo tengo una esperanza ¿Tú jugaste a PT? ¿Perdón? ¿Tú jugaste a PT? Sí Te gustó me imagino PT Claro Esa es mi esperanza Ese es un Kojima moderno No olvidemos Que ese es un Kojima De los últimos años Ahora va a hacer un juego de terror Y hay muchos rumores Que va a ser un rollo PT Yo tengo muchas esperanzas ¿Tú no? Tú ya estás Es que A ver Yo quiero que a Kojima Lo supervise Guillermo del Toro O alguien Porque si es por él O sea Vamos a vivir O sea Es como Como que tú te comieras Un caviar que está mal Y te fueras a dormir Y así va a ser el juego de terror De Kojima Pero te lo juro Te lo juro No tienes No tienes esperanzas De que De que sea coherente Exacto Y Y no me gusta Cuando no es coherente Porque creo que Sí O sea Es como ese arte Cuando Le caes trancasos Al lienzo Eso pasa mucho Con historias japonesas Que tienen una capa Barata de filosofía Que no necesitan Eso pasa con muchos Que no necesitan Animes Videojuegos Que dices No hace falta Esta filosofía barata Que lía las cosas No La historia Puede ser más básica Totalmente Totalmente Y tratan de añadir Profundidad Artificialmente Así Tratan de inflar Artificialmente Algunas historias Y a veces Que estúpido Queda como un rancho Con timbre Rancho con antena Parabólica Me le vas a poner Un personaje De 14 años Una patada Por el culo Coño de tu madre Y tú has visto Un anime Que se llama Evangelion Neon Genesis Evangelion ¿Te gusta? Sí A mí me parece Una broma esto Es mi favorito Es maravilloso Es mi anime De referencia Es una puta Paja Filosófica Tiene que reconocer Pero es una paja Filosófica O sea Válida No es tan mariconada Que hacen Ay perdón Palabras Uy 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 no no Uy no Perdón Anota el tiempo Anota el tiempo Anota el tiempo Para ponerle un pito Dale dale Anota la marca de tiempo Jordi Es una estupidez Cancelado Ok disculpe No ya está It's over Es una gilipollez Es una gilipollez O sea No es gilipollez No te lo hacen por inflártelo No te lo hacen para Vamos a jugar a ser profundos No Tiene su sustento La verdad que Evangelion Está muy bien hecha Y los personajes son Increíbles Impresionantes O sea Y la trama de fondo O sea Es único Es de lo que yo Ya no sé hacer No Creo que es una de las obras Psicológicamente más profundas Que jamás he visto en ningún arte Es maravilloso Es que es digna de una novela Es digna de una novela Psicológica Es decir Es maravillosa La de Capas ¿Se tiene? Claro Y hablando de cosas Anota otro más para el top 7 Xenoy Iax ¿Sabes que no lo he jugado nunca? No Nunca Te envidio Te envidio Por descubrir eso Ay Creo que ya hicimos el top Chrono Trigger y Chrono Oh Que maravilla Chrono Trigger Por favor Por favor Ya creo que llevamos 7 Sí, sí No, no Eso llena Llena los 7 Oh Chrono Trigger Es increíble Es increíble Es Es Más grande que la vida Es el mejor juego de Super Nintendo Junto con Final Fantasy 6 Sí, sí, sí Totalmente 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 O sea, es una obra maestra Los viajes en el tiempo que viene Y le ha dado hasta todos los finales Que tiene el mejor malo Davos Davos, ¿no? Davos se llamaba Davos 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 Oh, que impresionaba Es que lo recordamos con un cariño Y se nos ponen los pelos del culo como escarpias Porque es enardecente Y Chrono Cross era muy bueno también No lo jugué Me he quedado siempre con No No me jodas No, Jordi Por Dios Pero te tengo envidia Te tengo envidia Porque vas a descubrir eso Pero por ejemplo Chrono Cross y Xenogears ¿No se me van a hacer muy arcaicos? No ¿A día de hoy siguen siendo válidos? Sí Ah, ya te entendí la pregunta bien Si no lo vas a hacer Como por ejemplo Nosotros recordamos Caballeros del Zodíaco Con todo el amor Pero lo vemos hoy día Y a Una peste huele a culo abierto No es lo mismo verlo de niño Que verlo después de año Claro Pero hay historias que sí Hay juegos que han envejecido muy bien Que han envejecido muy bien Mira, Xenogears Toca temas muy profundos Y los toca bien Yo creo que no No se te va a hacer arcaico Vale No se te va a hacer nada arcaico Arcaico Xenogears Porque Lo prohibieron en China Lo prohibieron en varios países El Xenogears Es muy duro Es bueno ¿Sí? Y Sí Pero te tendría que spoilear Para decirte Vale, vale No, no, no Agárralo, agárralo Agárralo Es un juego muy adulto Ese juego fue a lugares Que hoy día Todavía no se atreven a ir Hostia O sea, tengo el hype Por las nubes, eh Sí, sí Voy a jugarlo ya Y te diré Es una puta mierda No me está gustando Sí, no, no, no Tenle paciencia Tenle paciencia Porque a partir de cierto punto Es impresionante Hostia ¿Y el Chrono Cross? ¿Qué tú crees? ¿Que ha envejecido bien o que no? Yo creo que ha envejecido Es que no lo he jugado En muchos, muchos años Pero Claro ¿Sabes una cosa? ¿Te parece que es ¿Te parece que es un Que es un juego en otro mundo? En otro universo Y cuando conectan con Chrono Trigger Cuando tú sabes que sí Cuando conecta Cuando tienes una conversación Con la chica Y conecta O sea, se te ponen Los pelos del culo Como Scorpio Por tercera vez Sí, sí, sí Porque sabes lo que está pasando O sea, es lo que Lavos ocasionó Y ahorita Le abrió paso a otra criatura Todavía peor Que está jodiendo con el tiempo Y por eso es lo que está pasando Sí Voy a jugármelos Seguro Oye, y The Dark Souls De la saga Souls Aunque no sea Saga Souls Bloodborne es tu favorito Bueno, la invitación Es la mejor de todas Sin duda ¿Qué opinas de Sekiro? No me gustó No me gustó ¿Qué me dices? A ver Está muy bueno Como siempre Es una casa From Software Que hace juegos maravillosos Y aquí voy a decir Otra cosa Completamente impopular Uy Pero papá Es que no sé La cultura japonesa medieval No me No me calienta, Jordi No me calienta Ni Samurais Ni todo esto No, no, no Me parece Me parece guay Me parece cool Kawaii Pero no, no No me calienta Preferiría mil veces La onda victoriana O la onda medieval De Bloodborne O de Dark Souls Bloodborne me encanta El rayo Lovecraft que tiene Totalmente Es impresionante Es especial Eso No, es una gran saga Ahora, bueno Sabes que va a hacer un juego Con George R. R. Martin De Juego de Tronos ¿Lo sabías? Sí, imagínate Elden Ring o algo así Se llama Y va a ser una combinación Entre ellos Él lo va a escribir Y va a ser un mundo Medio abierto esta vez Ok A ver qué sale de ahí Hombre A ver qué sale de ahí A ver qué sale de ahí Veremos Juego bueno Será Creo yo que seguro Vamos A mí Sekiro me encantó Me pareció el mejor sistema de combate De todos los Souls Es muy Sigue siendo muy difícil Muy Quizás es el más difícil de todos ¿Te lo pasaste? ¿O no le diste la oportunidad? Me lo pasé Pero luego me descubrí Que había otro jefe final Y dije No, no, ya, no Ya Ah, no te cargaste el Ishin Agarré uno de los finales El que me convino Y ya fue mi excusa perfecta Para dejarlo hasta ahí Hasta luego Bueno, son juegos Que ponen a prueba Los mandos que tenemos Porque más de uno Ha salido volando Sí, totalmente De From Software Bueno, tenemos ya el top 7 Muy buen top 7 Tengo que jugar a A Xenogears Y tengo que jugar a A Chrono Cross Chrono Cross A Xenogears